Que Chewau, que rico tiempo Mami Quiero decirte que Que pienso Y sin darme cuenta siento que me enciendo Y cuando me rozas mas y mas me prendo Y aunque quiera no me puedo contener Te pienso Y a medida que doy rienda al pensamiento Se desbordan los mas fieros sentimientos Y adivino lo que puede suceder Chukis Te pienso Tal y como Dios te trajo al universo Solamente con la seda de tu cuerpo Adornando tu sencilla desnudez Te pienso Y me da por dibujarte despeinada Con un fuego tentador en la mirada Y una loca pasión desenfrenada El as de la sancia Te pienso En la noche callada Y siento Un placer que me embarga Te pienso Estas enamorada Y siento Que te tengo atrapada Como puede suceder Que hasta te siento en mi cama Chukis Te pienso Te pienso Te pienso Te siento Te imagino despeinada Con tu cálida mirada Te pienso Te pienso Te siento Te siento Y tan solo de pesarte Hasta se enciende Hasta se enciende en mis caras El as de la sancia Chukis Chukis Te pienso, te siento Cómo explicar lo que siento Es un placer que me empada Te pienso, te siento Y alucino con tu cuerpo Y hasta siento que me amas Te pienso, te siento Cómo loco salgo a buscarte En las noches desoladas Te pienso, te siento Te pienso, te siento Te pienso, te siento Te pienso, te siento